Cartal, algo le pasa a Osman, no puede abrir los ojos. Además tiene fiebre. Lo sé. ¿Qué vamos a hacer? Yo me encargo, Selene. Tengo frío, mamá. Pronto pasará, pronto pasará. Creo que su temperatura subió aún más. Tenemos que ir al doctor, no podemos esperar. No, primero probemos con un baño de agua helada. Si no resulta, veremos qué hacer. Con cuidado. Gracias. Está bien, hijo. Aún sigue teniendo fiebre. Es otra cosa. De hecho, creo que está peor. Cartal, algo por él. Tranquilo, hijo. Estarás mejor. Tranquilo. Selene, escucha. Encontraré un teléfono y llamaré a Emre. Él puede llevarlo a un hospital. Prepara al niño. Volveré enseguida. ¿Está bien? Está bien. Muy pronto te sentirás mejor. ¿Está bien? Ven aquí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Selene. Selene. ¿Aquí? ¿Está listo? Eso creo. Emre y yo lo llevaremos al hospital. Nadie nos verá. Yo también iré. No, Selene. Debes quedarte aquí para no llamar la atención. Cartal, no voy a dejar solo a mi hijo. Selene, tranquila. Va a estar conmigo. Esta noche subiremos los tres a ese bote. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Está listo? Sígueme. La invitación está lista. Enfermera, abre la puerta. Tranquilo, tranquilo, hijo mío. Tranquilo, hijo. Ya va a pasar. No te vas a inyectarlo. Tranquilo. Nos encargaremos. Debe esperar afuera. Necesito quedarme. Hágame caso, señor. Cartal, vamos. Vamos, amigo. Dejemos que haga su trabajo. Vamos. Esperemos afuera. Pronto va a pasar. Tranquilo. Es un hospital. Osman estará a salvo. Cálmate. Osman, mírame, por favor. Vas a tener que ser valiente. Son profesionales. Deja que hagan su trabajo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.